Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Omaira TV, como me encanta saludarlos y recibirlos de nuevo en nuestra casita. Ya saben que estamos todos los jueves subiendo videos para que ustedes sean productivas desde su casa. Vamos a hacer una serie de faldas bellísimas, usted no se los puede perder por ningún motivo. Así es que esta falda es sacada de la primera serie de la falda sirena, así es que empecemos con los pasos y utilicé metro y medio de tela. Aquí está. Para hacer este lindo tutorial vamos a utilizar metro y medio de tela, esta tela puede ser licrada, puede ser una escuba, puede ser un acetato, puede ser, bueno ahora las escubas vienen también desgaditas, una tela que estire para ambos lados. Vamos a utilizar los moldes básicos de la falda licrada levantacola, recuerde que es el tutorial, dos tutoriales antes que este. Vamos a utilizar tijeras, marcador, papel para molde, las pesas, bueno la máquina de coser y alfileres. Lo que yo voy a hacer a continuación es que voy a poner mi papel doble y voy a pasar los moldes tanto del delantero como de la espalda como de la espalda. Entonces lo pasamos, marcamos nuestra línea, nuestra línea de altura de cadera, pasamos, marcamos esta línea también, le marcamos las pinzas, le marcamos a donde llega la pinza y voy a darle un aumento de esta línea, voy a bajar más o menos unos 10 centímetros porque quiero que lo que pase aquí pasando la cola me quede pegadito y luego si me quede un poquito abierto. Entonces vamos a bajarle 10 centímetros a ver cómo nos va con esa bajada. Entonces este será el molde delantero, voy a unir las líneas que me determinan a mí lo que es la pinza. Voy a escuadrar esta línea, la voy a escuadrar con el molde y corto. Vamos a hacer lo mismo con la espalda, doblamos nuestro papel y recuerden que esta sí, recuerden que esta sí lleva la costura acá para que nos haga la horma de lo que es el levantacola. Marcamos nuestra línea, hacemos lo mismo que en la parte delantera y cortamos. Aquí vamos a hacer lo mismo que en la parte delantera, vamos a marcarle 10 centímetros más abajo de nuestra cadera. Vamos a marcarle ahí primero que todo nuestra cadera, para luego marcarle los 10 centímetros. Todas estas líneas se las debemos marcar también. Esto será la espalda, la espalda, hay que hayan ya pasados nuestros moldes. Bien, ahora ya tenemos nuestros moldes ahí, voy a coger el delantero, lo voy a abrir y por los 10 centímetros que hemos marcado, yo voy a abrir las líneas hasta donde marcamos. Lo siguiente que yo voy a hacer es para no ocupar más papel, yo voy a abrir el molde por donde hemos abierto las líneas. Aquí no se preocupen que lo que doble se lo vamos a dar allá de largo, ¿vale? Entonces lo abrimos, lo abrimos más o menos haciéndole como una pinzita de medio centímetro en el costado. Ahí se me abre más o menos 8 centímetros. Aquí yo voy a abrirle otra pinzita en el costado para abrirlo acá. Entonces quiere decir que yo tengo que acomodar esto un poquito más. No se preocupen que ahí le vamos a dar el largo que necesitamos. Y luego con estos moldes voy a hacer lo mismo. Voy a abrirlo un poquito más. Y voy a abrirlo un poquito más. Entonces doblamos nuestra tela para que nos pueda salir. Quiere decir que me toca correr el molde un poquito. La tela, digo, la tela toca correrla. Aquí vamos también a cerrar las pinzas para que ella me le dé un poquito más de vuelo. Le he puesto un poquito de pegamento. Aquí en las esquinas también va a vuelo. Entonces vamos a colocar el molde de esta manera en tela sencilla porque recuerden que ya está en la parte completa de mi falda. Por eso sacamos el papel en tela doble. Entonces voy a poner mis pesas para apoyarme y poder cortar. Esta misma falda ustedes la pueden hacer en la tela rígida con los moldes de tela rígida. Se hace exactamente igual. Entonces aquí voy a averiguar cuánto me abrió. Me abrió 9 centímetros. Quiere decir que yo acá también debo abrir los 9 centímetros. Voy a correrlo un poquito. Y yo debo buscar mi largo. Recuerden que mi largo fueron 60 centímetros. Entonces los voy a buscar aquí. Voy a seguir buscando mis 60 centímetros. Si ven, no se nos perdió. Aunque encogimos, pero nos toca volver a buscar mi largo. Cuando ya tenemos ubicado, organizado el molde, buscamos los largos y cortamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de la espalda. Vamos a abrir a los 10 centímetros. Y aquí sí voy a construirle o hacerle la pinza. Entonces lo que yo voy a hacer es abrir. Y este sí lo vamos a cortar doble. Manejando como siempre el mismo largo de 60 centímetros. El armado de nuestra falda será la siguiente. Vamos a identificar cuál será la parte de atrás. Y vamos a cerrar las dos partes de atrás. Vamos a hacerlo acá con alfileres. Cerramos también las pinzas. La otra vez le hice pinzas para que el horne mucho mejor. Aquí cerramos pinzas. Abrimos. Nos quedará así la parte de la espalda. Luego vamos a cerrar con costura francesa. O sea, vamos a cerrar por el derecho. Y luego por el revés. Con la parte delantera. Yo saqué acá unas vistas. Miren, esta es la parte del revés. O sea, son vistas pero queda como un forro al mismo tiempo. O sea, armamos como una faldita. Como una mini faldita. Que quedará también para forro. Las vamos a armar aparte. Cuando ya las tenemos armadas aparte. Cogemos, las forramos. Aquí yo corté a la medida de mi cintura. Lo que es la pretina. Vamos a colocarle la pretina. Le vamos a colocar una goma. Y listo. Así quedará nuestra falda sirena. Con una sola pieza. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar la parte de atrás de la falda. Lo vamos a hacer con costura francesa. Vamos a cerrar los dos traseros. Cosemos por el derecho. Y luego por el revés. Y para que la costura francesa nos quede más bonita. Lo que hacemos es cortar una pestañita. Para que cuando vayamos a coser por la parte del revés. No se nos salga nada, nada de tela. Quitamos alfileres. Y ahora cosemos por el revés. Cuando ya hemos cerrado la parte de atrás de la parte de la espalda. Vamos a cerrar las pinzas donde las hemos marcado. Esto será en la parte de la espalda. Cuando ya hemos cerrado las pinzas. Ahora vamos a cerrar los costados. Y vamos a cerrarlo también con costura francesa. O sea, por la parte del derecho. Los dos derechos y luego por el revés. Aquí ya terminamos de coser los costados. Ahora lo que vamos a hacer es que la vista que hemos cortado. Que sirve al mismo tiempo de forro. También la vamos a cerrar por los costados con costura francesa. Vamos a coserla. Y vamos a colocarla. Luego forrando nuestro, nuestra falda. La idea es que usted abra y esté ahí la otra falda. Bueno, esto debería quedar así. O sea, que cuando por el revés se vea es el derecho del forro. Así debería quedar. Por lo general en estas faldas se utiliza tela delgada para que tenga caída. Entonces, como la tela es delgada. Pues para que no se nos vea la transparencia. Para eso es que le pusimos este forrito. Pero si la tela es gruesa. Entonces lo que pasa es que va a quedar aquí paradita. Pero no le van a colocar forro. Entonces vamos a la máquina a coser el forro. Y a pegarla a la falda. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima oportunidad.